¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Como estáis viendo en el título de la miniatura y aquí delante tenemos una amplia variedad de productos para hoy una latita de Crown Zeny en español o Zeny Supremo de Zazdos de Galar, que la verdad que está bastante chula y una caja de Crown Zeny, esta vez sí porque está en inglés de Unown Illugia V, Special Collection que trae, pues, una moneda que la estáis viendo por ahí, la carta Jumbo promocional de Lugia una carta normal de Lugia y un pin que no sé si se verá, se ve ahí un poquito de Lugia aparte, esta caja no, la lata la he pedido a través de Pokewalk que no es la primera vez que pido con ellos la verdad que es súper bien, el envío ha sido súper rápido y siempre me han dado algún detallito ya enseñé que la primera vez que pedí me trajeron una carta de Goku bueno, de Dragon Ball, no sé qué colección sería una de Black Goku y otra de Goku normal bastante guapa y esta vez han mandado esto que es una especie de encontrar Wall-E pero hay que buscar a Pokewalk que vendría a ser este Charmande todavía no lo he encontrado cuando lo encuentre, pues, haré lo que dice la guía que pone ahí y aparte, han mandado este sobre de Digimon que creo que hay seis cartas seis tipos de cartas en total que solo trae una no sé de qué colecciones no tengo ni idea pero evidentemente la vamos a abrir tiene aquí un Agrofacil que bueno, que como sea de los de Japón este Agrofacil tiene lo que yo de bueno de... no lo sé de Estados Unidos la carta que viene es Gabumon bueno está chula la verdad está bastante chula y el plástico por dentro es como súper denso no sé lo noto muy raro la carta está guapa en verdad Digimon Cargill no sabía que tenía un juego de cartas Digimon la verdad para que juegue pues no sé si será útil o no creo que es una carta promocional que tiene seis diferentes tipos eso es lo que entiendo pero bueno esto evidentemente con todo el respeto a Digimon vale no... a mí me gustó la serie me gustó mucho estuvo bastante chula la verdad de hecho la veía bastante me sabía en la intro de la serie pero bueno pues ya como que como que no pues bueno vamos a ir abriendo vamos a empezar primero por la lata de Moltres esto va vamos a abrirlo después porque considero que la verdad que está bastante más chulo es bastante más espectacular y más premium voy a traer las tijeras estas otra vez que son un mojón vale no cortan un carajo pero bueno su opción principal la hacen a duras penas pero bueno vamos a quitarle esto a la lata y bueno ya le hemos quitado el plástico a la lata está bastante chula trae a los tres aves de Galar evidentemente está Moltres por aquí Zardo y por aquí Articuno no sé cuál es mi favorito si Articuno así grácil o Moltres así súper malvado y villanoso vale por aquí está la carta promocional de Zardo de Galar vamos a abrir que la verdad que la carta está bastante bastante chula ahí está ahora la meto en funda bueno de hecho lo voy a hacer ya y si no me equivoco efectivamente trae un código que va a ser para vosotros lo voy a dar al revés para no perder la costumbre y bueno ahora cuando ya lo saque todo voy a lo voy a meter en una funda y por aquí los cuatro sobres uy por aquí los cuatro sobres de Zenith Supremo va a ser la primera vez que abra esta colección en español por aquí bueno ya lo tenemos ya esto se queda vacío bueno ya hemos puesto ahí la carta de Zardo de Galar en funda este es Frozla para el que no sepa de dónde ha salido está por el canal y en TikTok vale que os lo dejaré por aquí y pues ya podréis ver de dónde ha salido pero bueno vamos a abrir primero estos cuatro sobres de Zenith Supremo a ver qué tal la verdad que bueno de hecho vamos a hacerle un repaso a lo que hay en Zenith Supremo ya que tenemos el librito vale ya lo tenemos por aquí ah no pues entonces no es la primera vez que he abierto en español esto de hecho solo lo he abierto en español soy un poco estúpido la verdad pero bueno por aquí tenemos las cartas que importan ya sacamos este suikon alternativo ya sacamos también este samuro alternativo bueno me gustaría pues el Darkraiobestad está muy guapo el Mewtwo este evidentemente que es la carta más cara de la colección sería increíble la verdad de aquí pues bueno el Zamacenta está bastante chulo bueno el Juppa desatado el Juppa desatado también está bastante chulo el Zoro el de Hisuio que está también está muy guapo pero evidentemente yo quiero una de estas cuatro o sea sería increíble abrir cualquiera de ellas evidentemente prefiero o Giratina o Arceus me parecen increíbles o sea son una locura la verdad pero bueno ahora sí sin más preámbulos y vamos a empezar son nueve sobres contando con los cinco de la otra caja vale y vamos allá los primeros cuatro sobres estos son en español esto para que no lo recuerde sigue siendo de Pokémon espada y escudo vale así que son cuatro hacia adelante no son no son una son una dos tres y cuatro y vamos a ver qué tal el primer sobre tengo ganas tengo bastante bastante ganas la verdad que estoy un poquito incómodo pero bueno que suele ser costumbre vamos allá empezamos con energía tipo acero un caramelo raro un B-Sharp un Lunatone un Cricketoth un Aron un Riolu aquí no hay primera ribera aquí hay una ribera y punto un Starly Scyther aquí creo que viene la ribera que sería un Yasma y la carta rara del sobre sería un es no las normal bueno primer sobre vacío ha salido este tío pero bueno primer sobre vacío completamente vacío no venía nada ni un arte alternativo de la Galarian Latter ni nada así de raro pero bueno todavía evidentemente esto acaba de empezar chicos acaba de empezar este viaje por el pasado porque realmente ya hace un año casi dos de esta colección ya con la tontería 1,2,3 y 4 vamos allá a ver si este trae algo la verdad que tenía muchas ganas de abrir esta colección tío me sabió muy a poco me supo muy a poco mejor dicho el abrir solo la ETB que fueron 10 sobres quieras que no pero pues bueno como me creo rico pues me apetece abrir más y pues he hecho realidad mis sueños vamos allá vastro un carnivine aspiradora perdida o lost vacuum en inglés un leiron un chator un llama un pawnier estoy viendo algo creo un bidoff una poción ojo hostia tú chariza radiante la mejor radiante evidentemente y yo que guapa tú como brilla y creo que viene algo detrás también llámame loco pero la última de sobre es un lifion bueno 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 bien primer sobre que trae doble hit espero que no sea el único la verdad bastante guapa este chariza radiante por ahora evidentemente la más cara de todas las que hemos abierto no cabe en la funda y yo esta funda no sé si alguno que esté viendo este vídeo ha usado esta funda vienen súper 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 mega apretadas tío miren miren lo que me cuesta meterla es increíble y no es la primera con la que me cuesta meterla está súper dura tú está bastante dura pero es chariza radiante vale vamos con el siguiente me voy un poquito para que ya os está también más cómodo vamos con el tercer y penúltimo sobre de la lata de mol 3 que bueno por ahora nos ha salido la radiante y ese liceo nube espero que venga algo más la verdad porque como ya sabéis el crown zeny es una colección bastante bastante generosa en cuanto a hit era bastante divertida y es por eso que yo me quedé con más ganas de abrir la verdad porque sabía que suelen traer cosas ya de la calidad pues bueno eso depende pero suelen traer bastantes cosas así que bueno vamos con energía tipo planta un carrito de rescate o rescue carrier si no me equivoco girafari pink uchin un loop disk un emolga un llama otra vez me ha salido tres veces en tres sobres un paunier vaya por dios un cricleto la river es un crocoroc cricleto y crocoroc y la última de sobre es un stud la nube bueno otro hit ya van tres hit en tres sobres uno ha sido doble hit evidentemente pero bueno la estadística está ahí pero bueno no vamos a pedirle peras al olmo que por cierto tremendo dani olmo que se ha llevado el eliti del partido contra alemania un grande mi colega el árbol vamos con el último sobre de la lata y ya pasaríamos a la caja de lugia v y un own v por aquí os dejo el codillo y cuatro hacia adelante uno dos tres y cuatro vamos allá si no me equivoco las doradas vienen en el hueco de la la river vale es una cosa a tener en cuenta siempre hay que estar prevenido de lo que pueda pasar pero bueno energía tipo eléctrico interruptor de energía un crocoroc que no ha salido antes en river un lunaton un mister mine de galard un shanker coffin un bidouf la primera river bueno la primera y la única va después de este salandit que es otro chariz de radiante tú qué carajo qué probabilidad sabía que me toque la misma radiante en una caja de cuatro sobres tú qué locura encima creo que viene también doble hit la última vez sobre es un volcánio holográfico bueno sí efectivamente doble hit es mucho más caro este este chariza por la cara tú no lo entiendo la verdad no tiene mucho sentido la holográfica no la voy a meter en funda porque va para el álbum pero este chariza radiante evidentemente sí bueno me voy con cinco hits al final cinco hits en cuatro sobres ya digo o sea crown zeny es la hostia de abrir no sé si volveré a abrirlo si por mí fuera lo abriría todos los días pero evidentemente es bastante bastante cara dada su su alta cantidad de de sobres buenos de doble hit y demás pero oye el fondo es la hostia y no solo por las cartas sino por el canal más guapo y colorido que hay de fondo la verdad que está bastante chulo no sé de quién será pero bueno acabamos con la lata de zapdos de galar que la verdad que ha salido completamente rentable y vamos a pasar sin más preámbulos con la caja de lugia y un on v vale la tenemos por aquí no me cabe en el plano ahora de todas formas la vamos a abrir y vamos a ver qué es lo que trae pues detalladamente vale ya lo hemos quitado el cartón vamos a retirar el respectivo plástico que lo recubre vale esto por aquí y bueno como siempre suele venir esto aquí pillado vamos a quitarlo a ver si puedo quitarlo si no hace nada extraño por aquí está el codillo la carta promocional y la moneda que la moneda es súper gordo o sea es gigante a ver aquí es donde está el lugia a ver si quiere enfocar hola hola ahí está está muy guapa la moneda la verdad está bastante bastante chula le voy a poner a tu lado oí a tu lado le voy a poner ahí con su golega está muy guapa la gata de o sea bueno la moneda y pues por aquí tendríamos las cartas promocionales vale que estaría el lugia v que evidentemente se va a ir a una funda el unown v que la verdad que está bastante chula que no sé que le trae la verdad la v claro es la v porque es unown v y el código para vosotros de la cajita vale para vosotros y bueno por aquí tenemos también la jumbo de lugia que es la misma que es la pequeña pero en grande que la verdad que está bastante chula bastante detallada y bueno aquí lo ah bueno por cierto también está el el pin de lugia que la verdad que está súper guapo súper detallado la verdad bastante chulo y bueno vamos a sacar los cinco sobrecitos de crown fennig estos sí son en inglés que va a ser la primera vez que lo abra en inglés que soy un poquito bobo y pues me he equivocado antes vale lo sacamos el pin pues no sé lo voy a poner yo que sé tío lo voy a poner aquí que está escondido apenas bueno si se ve si se ve bien y vamos a meter en funda pues estos dos estos dos tíos y bueno cinco últimos sobres cinco últimos sobres de crown fennig hasta dentro de mucho mucho tiempo por desgracia pues ya digo es una colección bastante cara no es fácil de conseguir y la verdad que es una pena porque aunque realmente entiendo que no sea tan accesible porque quieras que no se te puede dar saltenazos guapos sinceramente pero bueno por aquí os dejo el codiguillo y son uno dos tres y cuatro hacia adelante vamos allá empezamos con una energía de tipo fuego vamos allá venga los vacuum que ya lo hemos dicho antes un luxio diking duo un loop disc un emolga está enfocado ¿no? sí otro llama no sé cuántas veces me ha salido creo que es el cuarto en cinco sobres uy un pauniar un criequetol la reverse sería amigos de sino y la última carta de sobre que creo que está vacío es un tauron normal bueno así hemos empezado la otra caja no digo nada me han salido cinco gios en cuatro sobres y casualmente quedan cuatro sobres no digo nada tío ¿qué creéis que me va a salir? yo la verdad que espero alguna alternativa suelen ser una una de cada doce si no me equivoco sería suerte de hecho ya he tenido suerte a que me salgan dos dos radiantes de Charizard concretamente porque me podría haber salido Eternatus que ya me ha salido en su día pero no me ha salido Charizard que es la mejor con bastante diferencia la verdad creo que lo último viene con algo porque viene ahí pica tiene aquí un picotacillo y se ve como foil ¿no? se puede decir pero bueno vamos allá energía tipo lucha amigos de Hisui los vacuum un luxio starly un cypher una pokeball un yungos o yungos cherubis la primera river del sobre sería un ciebol alternativo de la galarian galeri bastante chula y la última del sobre sería un volcánium holográfico bueno me ha tocado la misma holo bueno ya está ya va a hacer ya está no pasa nada bueno vamos a meter al ciebol en una funda que es la primera de la galarian galeri que nos toca y el volcánium lo dejo al lado del volcánium ¿vale? que lo estáis viendo ahí y la verdad que está bastante guay el fondo con todos los hits que hemos conseguido y eso que no se ve en todo porque faltan por ahí otras cuatro V bueno tres y vamos con el tercer sobre de esta caja de lugia V a ver que tal sale a ver como sale de de hit que la verdad que por ahora bueno todavía quedan tres sobre pero por ahora va ganando bastante la lata de 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 saldo la verdad si me preguntas te respondo tío y te digo que la lata de saldo va bastante mejor tres y cuatro y vamos a ello venga va desearme tuerte a ver que trae este sobre creo que viene algo yeah baby un energía tipo planta bueno vamos allá Pokémon Catcher un Pinkurchin un poquito lejos un caramelo raro un Pancham un Snoran un Pawniard un Tangela con una Valla Frambu un Baltoy la River sería un Perser que es de Galar que creo que este era lo que veía de brillo así que a lo mejor viene vacío y la última del sobre es un cera hora normal efectivamente sobre completamente vacío lo cual es bueno es raro pero bueno no perdamos la esperanza señores todavía tenemos dos sobre ¿cuál abro primero? ¿izquierda? mi mi ayudante me ha dicho que habla primero a la izquierda así que se abre primero a la izquierda que hace lo que mande vamos allá señores esto es traerlo bueno me ha dicho a ellas que traerlo bueno 100% código para vosotros que no sé por qué vienen tan mal impresos la verdad 1, 2, 3 y 4 hacia adelante y vamos allá bueno vamos a ver si hay suerte hombre vamos a ver si hay suerte y sale un petardazo guapo energía tipo eléctrico un caramelo raro un B-Sharp un Lunatone un Energy Retrieval se me había pillado un Shinx un Larvesta un Pauniar Wilmer si no me equivoco viene la River que sería un Dusclops y la última carta del sobre es un Pangoro normal wow 3 sobre vacíos de 5 que locura solo ha venido un hit que ha sido el Volcanion poca broma poca broma que la caja de Lugia se está cayendo completamente tremendo mojón de sobre que estamos abriendo la verdad solo nos ha venido un hit y el Volcanion en la caja de Lugia la verdad un poquito sabor agridulce que voy a decir que eso se arregla bueno pues con un petardazo gordo 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 como podría ser pues un antealternativo de esta secreta de la Galerian Galer y con relieve por ejemplo o evidentemente no lo había mencionado pero brilla mucho vale para que lo separe último sobre de la apertura espero que os haya gustado si no si no lo has dado todavía dale al me gusta vale porque este vídeo la verdad que está bastante chulo si me preguntas a mí y pues bueno a mí me ayuda a seguir subiendo este tipo de vídeo aunque no económicamente porque no sale rentable evidentemente pero es algo que haría de normal y si encima pues le puedo sacar partido entre muchas comillas pues mejor que mejor pero bueno vamos con una energía de tipo agua venga va última sobra vamos a disfrutarlo trekking shoes un leiron amigos de sin uy que le pasa a esta carta tiene muchas motitas error de impresión la venda 5.000 euros venga la siguiente un loop disc vamos a ver qué tal chato otro llama madre mía qué pesado yo está en la sopa la siguiente sería un paunear creo que la siguiente es la river no no es un beat off la siguiente sí que la river sería un calyrex se viene 4 sobrevacios de 5 sería terrible sería muy terrible y creo que lo va a ser creo que va a ser probablemente la peor caja de de lujia bueno ya está que vamos a hacer la última carta del sobre y de la apertura sería un entey holográfico vaya pedrada tronco vaya pedrada gorda pero gorda gorda tronco y bueno por aquí tenemos todo lo que hemos conseguido en la apertura de hoy tenemos a este volcánium holográfico vaya por dios me ha salido mal lo que quería hacer un entey holográfico que ha sido el último sobre por aquí tenemos otro volcánium holográfico hemos sacado un studland v hemos sacado también el lyfeon v la verdad que está bastante chulo el 1 nube promocional de la caja de lujia evidentemente el lujia v promocional después pasaríamos con el ciebol arte alternativo que está bastante chulo la verdad estaríamos con el zados de galar ahí espantando a los dos aunque diría que es el dodrio por lo que tiene en la cabeza porque el dodrio está calvo y ya después pasaríamos a los gordos de la apertura que han sido estos dos charizas radiantes o sea me han salido los dos en la misma caja los dos en español y después es verdad hemos repetido dos hits dos veces nos han salido dos charizas radiantes y dos volcánium holográficos este por lo menos es una en español y una en inglés y estos son los dos en español pero bueno pues listo señores espero que os haya gustado el vídeo la verdad esto me ha sorprendido bastante pero sinceramente te habría cambiado uno de los charizas por un arte alternativo con relieve de la galería en galería pero bueno no se puede vivir más hemos salido con bastantes hits de aquí hemos salido con 3 4, 5, 6 8 hits en 9 sobres la verdad que dos son promocionales pero bueno que le vamos a hacer pero listo señores espero que os haya gustado un like un comentario suscríbete si no lo está activa la campanita para no perderte ninguno de los vídeos que vaya subiendo y ya está señores nos vemos más ahora nos vemos